Mi ciudad En un lago escondido Es en donde que busca En donde hacer nido Reilete que engaña La vista al girar Baila el sol Del tequila Y de su valentía Y es jinete Que arriesga la vida En un lienzo De fiesta y color Mi ciudad Es la cuna De un niño dormido Es un bosque de esperdos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que velan su andar Es un sol Con penacho Y sarape verteado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantar real amor Por las tardes Con la lluvia Se va Y a su piel morena Y al desatarse Las trenzas Sus ojos tristes Se llenan Se llenan Mi ciudad Es chirampa En un lago escondido Ese ensomple Que busca En donde ha serenido Rey le deja engaña La vista al girar Es un sol Con penacho Y sarape verteado Que en las noches Se viste de charro Y se pone A cantarle Al amor Baila el sol De tequila Y de su valentía Y esquirete Que arriesga la vida En un lienzo En un lienzo De fiesta Y color Es un sol Con penacho Y sarape verteado Que en las noches Se viste de charro Y se pone a cantarle Al amor Amor En un lienzo En un lienzo En un lienzo Gracias.